...y ya lo miras, hace un vídeo así... ¡Precioso! Mira la casita esa, mira la casita... He hecho un vídeo de la que has traído... Sí, ya lo he hecho... Una pasada... Una pasada... Y desde aquí... La cueva esa... Sí, sí... Ya, si lo llevas vídeo no lo puedes hacer... Perdón... Ahí va a hacer los reyes... ¿Qué? ¡Ay no, no se había visto! ¡Qué mal! Abajo, sí, sí, sí... A ver, se ve desde aquí... Pero a partir... La parte parte que voy a ir a... Sí, sí, sí... Sí, sí... Bueno... Ya te vayas aquí... Y te vas por aquí... ¿Cuánto tiempo le ha llevado de hacerlo? Perdona... ¿Cuánto tiempo le ha llevado de montarlo? Un montaje... Un montaje... Un montaje... Un montaje... Un material que he hecho... Y después en marzo va a hacer cosas... Y cuando termino de montar... Un montaje de montajes...